Durante la sesión de entrenamiento hoy en la Selección Colombia, el único que realizó en una gran parte de trabajo diferenciado fue Radamel Falcao García, pero no por alguna molestia o lesión, sino por orden técnica. Jefferson Lerma, que tiene posibilidades de integrar el once inicial este domingo, analizó el rendimiento que han tenido hasta ahora en las dos salidas ante Argentina y Catar. No somos un equipo perfecto, sabemos que tenemos errores, tenemos que seguir fortaleciendo la parte defensiva, también la ofensiva para seguir creando oportunidades de juego. Colombia mañana realizará su último entrenamiento y reconocimiento al estadio para afrontar este tercer juego del grupo contra los paraguayos, al cual han analizado. Seguro va a ser un partido muy disfrutado en todos los espacios de juego y nosotros con la misma mentalidad que hemos afrontado en los partidos anteriores, tratar de sacar los tres puntos que nos lleven a la siguiente fase con mucha confianza. Colombia, que juega este domingo desde las dos de la tarde contra Paraguay, es probable que tenga rotaciones, sobre todo para cuidar las amarillas de jugadores como Falcao y Dubán Zapata. Además, se conoció que David Ospín abandonó la concentración y no estará en el partido con la selección debido a que regresó al país para estar con su familia por el delicado estado de salud de su padre.